Te han dicho que debes entrenar muy lento para sentir el músculo trabajar. Vamos a hablar de eso a continuación. Hablemos un poco acerca del tiempo bajo tensión primero. Un ejemplo, en el core de bíceps, haciendo 8 repeticiones, un total de 2 segundos de bajada y 2 segundos de subida, nos va a dar un total de 4 segundos. En fin, vamos a hacer en una serie, 32 segundos va a ser el tiempo bajo tensión en este ejercicio. El tiempo bajo tensión es importante, hay que tenerlo en cuenta, pero no lo es todo. El aspecto más importante y fundamental en la hipertrofia es el volumen. Y hemos hablado acerca del volumen varias veces. ¿Qué me refiero con volumen? Son la cantidad de series, número de repeticiones, peso levantado, etc. Y mencionemos otros factores importantes, pero no más importantes que el volumen, que también hay que tener en cuenta. Primero que todo, hay que tener en cuenta en la hipertrofia lo que es el estrés metabólico, el daño muscular, el tiempo bajo tensión, las excéntricas, etc. Todas estas herramientas, chicos y chicas, hay que utilizarlas con la cabeza. Y obviamente, aquí interviene a veces la palabra el fallo. Y todo esto, gracias al fallo, se puede alterar de mala forma. Si tú manejas el fallo de mala forma, tu volumen de entrenamiento va a cambiar totalmente. Porque primero que todo, vas a hacer mucho más volumen del debido y todo se va a alterar. Entonces, vamos a hablar de eso en futuros videos acerca del fallo. Pero aquí quiero enfocarme principalmente en lo que es la velocidad, la velocidad adecuada de cada repetición, para que tú sepas realmente si tiene influencia o no, que tú entrenes lento, 6 segundos negativas, etc. Primero que todo, vamos a guiarnos de un estudio, el primer estudio, y quiero que lo leamos un poco. Te voy a indicar de qué se trata. En esta investigación se basaron en una carga alta a una velocidad baja a un 70% de una RM, una repetición máxima, por tres series de 12. En la segunda investigación, una carga baja a una velocidad rápida, a un 35% de una repetición máxima, por seis series de 12 repeticiones. Aquí estamos usando obviamente la mitad de la carga de la primera investigación, el 35% de una RM, por lo cual hicieron seis series para compensar obviamente que hagan el mismo volumen. El objetivo de este estudio fue investigar el impacto de diferentes protocolos por el tiempo bajo tensión, pero compuestos en diferente duración de repeticiones, así como el número de repeticiones en sí en la activación muscular. 22 hombres con experiencia en la resistencia y levantamiento de pesas realizaron dos protocolos, protocolo A y protocolo B, con la máquina Smith haciendo el press de pecho en banco. Ambos protocolos haciendo tres series con tres minutos de descanso y con el 60% de su una RM, una repetición máxima. El protocolo A consistía en hacer seis repeticiones con una duración de seis segundos en cada repetición, mientras que el protocolo B hicieron 12 repeticiones con tres segundos de duración para cada repetición. ¿Y el resultado cuál fue? En el protocolo A obviamente fue seis repeticiones por seis segundos y pues van a ser 36 segundos totales. En el segundo protocolo, 12 repeticiones por tres segundos, 36 segundos totales, pero en la segunda fue mucho mejor y a una velocidad mucho más rápida. Déjenme compartirles otro estudio que leí hace algún tiempo y es muy bueno para que nos demos cuenta realmente de lo que estoy hablando. No recuerdo muy bien los detalles, etc., pero es el sentido en sí de la investigación que era en extensiones de piernas. El protocolo era hacer con el 30% en el grupo A de su RM a tres segundos de bajada y tres de subida cada repetición hasta el fallo y descansando tres minutos entre cada serie. Entonces los resultados que fueron al final fue que lograron hacer en la primera serie 12 repeticiones, no pudieron más. En la segunda, descansando tres minutos obviamente, hicieron 10, en la otra 8, en la otra 6. Ese fue el resultado. En el segundo grupo, pues fue un poco diferente, igual manera el 30% de su RM, pero esta vez hicieron no hasta el fallo y haciendo un segundo de bajada y un segundo de subida más rápido, pero tenían que encajar esas series que hicieron el grupo A. Encajaron 12, 10, 8, 6. Y tengamos en cuenta que el 30% es muy poco de peso, es casi nada. Y pues lo hicieron muy fresco, el grupo B no se cansó nada más. ¿Y cuál fue el predicto? ¿Quién ganó? ¿Quién tuvo mucho mejor estrés muscular, síntesis de proteínas? ¿Quién? El grupo A que llegó hasta el fallo hizo mucho más lento, pero no te des color de rosa. ¿Por qué lo lograron? Porque entrenaron hasta el fallo y los chicos del grupo B simplemente no hicieron nada, ni un respiro. Simplemente hicieron encajar las repeticiones que ellos hicieron en cada serie sin llegar al fallo y con 30%. Si es que ellos, el grupo B, hubiesen entrenado hasta el fallo, obviamente con el 1 de subida y 1 de bajada, hubiesen sacado en la primera unas 50 repeticiones, en la otra unas 38, en la otra unas 40 y hubiesen ganado ellos. Pero perdieron porque hicieron encajar el mismo volumen que ellos hicieron. Me explico un poco, ¿verdad? Me están siguiendo. Entonces, la velocidad aquí no tuvo nada que ver. Fue realmente el volumen que hicieron encajar estos chicos. Pongamos un pequeño ejemplo que leí una vez en un artículo en una página web muy buena, acerca de la velocidad. Por ejemplo, si tú haces la excéntrica rápida, será mucho más efectiva, como lo dije. ¿Por qué? Un ejemplo, en la sentadilla, cuando alguien quiere bajar, poco a poco, lento, ¿verdad? Baja lento, 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 porque cree que es mucho mejor y causa estrés muscular, mucho más bombeo en las piernas, baja lento. Obviamente, tendrá que levantar la misma fuerza que el peso que está en la barra. Pero, ¿qué pasa si es que la persona baja rápido, a un segundo, la sentadilla baja? Tendrá que aguantar mucho más peso que la fuerza de la barra por la velocidad que aplicó. Pero, gracias a la velocidad que se aplicó, se metió mucha más fuerza ahí, bajas de repente, y cuando tienes la pausa en el suelo, el peso te va a caer encima y más la velocidad. ¡Imagínate! Entonces, es mucho más estrés cuando alguien lo hace mucho más rápido en la fase excéntrica. Y, obviamente, muchas personas y entrenadores dicen que no, tienes que hacerlo lo más lento posible para que tú sientas la constracción muscular, el bombeo, la concentración. Y no quiero malinterpretar nada, pero el músculo en sí está siendo contraído en cada repetición. Es contracción. Entonces, realiza una velocidad lo suficientemente decente para que puedas mover ese peso pesado, levantarlo sin mala forma y, obviamente, hacer una velocidad la cual no te haga lesionarte. Eso es todo. Entonces, en conclusión, el entrenamiento lento, muy lento, tiene beneficios muy buenos, por ejemplo, para alguien que tiene lesiones o no puede entrenar con pesos pesados. Obviamente, situaciones específicas y particulares. El entrenamiento lento, liviano, también puede producir estrés muscular. Bajo mi opinión y las investigaciones y referencias que te dejo abajo, para mí, mucho más importante que el tiempo bajo tensión es el entrenar pesado y, obviamente, con buena forma. ¿Tienes que obligadamente entrenar lento? No. Entrena lo suficientemente pesado a una velocidad moderada, normal, que te permita levantar buen peso y progresar. Soy Jero Imparable. Si te gustó este video, por favor, coméntalo, dale like. Abajo te dejo las referencias. Cuatro muy buenas para que tú muestres a cualquier entrenador que te pida cosas o tú quieras leerlas por ti mismo. Investigen, chicos, todo lo que les doy para que ustedes se den cuenta también que muchos han modificado a la verdad. Me despido. Soy Jero. Y un fuerte abrazo. Línea semana. Y mantente en forma. Is there anybody out there? Can you hear me screaming? Is there a reason to why I'm here? Cause now I'm so lost. I can never hide at all. To be a reason to why I'm here. I've been so far from home. I've done it on my own. Lost hope in everything. Been out of control.